y ya regresamos completa y absolutamente en vivo en esto que es entre todos con lo mejor de los espectáculos y déjenles cuento que el día de hoy traemos una invitada porque obviamente queremos saber qué es lo que nos depara el destino obviamente del con el medio de la farándula verdad esas personalidades que a veces vemos en en las pantallas pero que pues queremos saber qué es lo que pues hay más allá no no de lo que evidentemente los astros las estrellas pues dictan y precisamente para eso traigo a una buena en el tema verdad y está con nosotros el día de hoy Eva Moreno dicen por ahí que es la bruja del mundo ahorita yo le voy a preguntar por qué verdad precisamente para comentarnos toda esa situación al cual le doy la más cordial de las bienvenidas Eva muy buena tarde ¿Cómo estás? Buenas tardes bienvenida. Buenas tardes gracias por su invitación chulos pues aquí estamos muy conmovidos con la trágica este noticia con la que nos despertamos hoy en la mañana es bueno pues desde la madrugada salió esta 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 trágica noticia del fallecimiento de este hermoso niño este el hijo de Maribel el hijo de Maribel y que lamentablemente va a traer muchísimas cosas va a traer muchísimos chismes de ahí van a salir muchas muchas cosas que la pobre señora va a tener que enfrentar él gracias a Dios pues digamos ya está en otro plano está en paz está con está tranquilo ya ya trascendió pero la que se queda cargando todo el mar de estiércol que se viene sobre este caso es la pobre Maribel yo por eso por ahí a hice un video pidiéndole a los medios que le diéramos un poquitito de tiempo que le diéramos un poquito de tiempo porque yo como madre que perdió un hijo sé lo que se siente sé lo que ya está pasando y sea el gran dolor que está llevando encima en estos momentos incluso ella en su comunicado pidió a la prensa como tal pues le diéramos oportunidad de vivir este duelo en privado precisamente porque lo comentamos hace un instante no cuando pierdes a un esposo pues bueno eres viudo viuda pero cuando pierdes a un hijo no hay nombre así es y lamentablemente la mayoría de los medios van y buscan la nota más fea quieren agarrarla cuando esté más dolida cuando esté sin maquillaje cuando lo que dicen ve agárrala cuando esté llorando cuando esté sin maquillaje cuando esté quebrantada cuando esté en el suelo ahí eso es lo que queremos es la nota que queremos y no señores este ahorita ella no es una artista ahorita ella no es Maribel guardia es una madre una madre que acaba de perder a su único hijo y que merece todo el respeto del mundo porque yo como ya lo pasé en esos momentos esas ridiculeces de que vamos a decirle las condolencias te vamos a mandarle flores y flores pregunta de cómo te sientes no o sea exactamente cómo se va a sentir se acaba de perder un hijo o la perdón la palabra pero la estupidez de que no mira es que ya tienes un ángel en el cielo ah si quieres ángeles en el cielo pues entonces que se traigan al mío que se lleven al tuyo tú quieres ángeles en el cielo que se lleven al tuyo al mío no o sea yo yo a mí cuando me decían con eso yo 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 casi sentía ganas de cachetearlo decirle cállense no sean incoherentes no saben lo que está uno sintiendo así es entonces ves para Maribel muchos problemas viene mucha mucha mucho estiércol se van a destapar muchas cosas vienen muchos chismes vienen muchos diretes van a salir muchísimas cosas a relucir y lo malo es que el niño ya no está para decir sí o no eso toca a ella a ella le toca hacerla fuerte para sacar adelante a su nuera y a su pequeño nieto entonces Maribel tiene que llenarse de fuerza de donde no hay porque viene una maraña de estiércol que va a hacer un atascadero vienen muchas cosas en las próximas semanas ustedes mismos se van a dar cuenta en todos los medios sociales como de esto se va a escarbar por todas partes y hablando de problemas otra de las personalidades que que nos dejó es también Andrés García cómo ves a sus hijos porque hubo también ni siquiera se presentaron en el funeral de su padre incluso Margarita Portillo comentó que se iba a desatar un hecatombe por la cuestión de los hijos cómo ves ahí esta situación mira yo en diciembre del año pasado en multimedios yo dije que él fallecía antes de que determinara a los antes de que se terminara el mes de marzo me pasé por unos días falleció el día 4 día 5 vuelvo y repito él fue víctima de una trabajo de brujería para separarlo de sus hijos aquí hay un un trabajo por medio de la señora que hizo para que sus hijos se separaran para que no no pudieran estar unidos porque por esto señores señores porque se va a hacer un escándalo grandísimo por un dinero que no va a aparecer y ese dinero está en en bolsa de mujer morena cincuentona y de un hombre piel oscura cuarentón ahí está el dinero que los hijos van a andar buscando qué tal qué tremendo qué tremendo y qué triste saber que el dinero puede destrozar familias puede separar familias enteras por cuestiones que a final de cuentas pues se salen de las manos así es mira este yo tengo uno de una banda muy reconocida que fueron a visitar al señor andrés garcía hace poquito antes de que falleciera que es uno de mis clientes que va conmigo mucho al tarot y a abrirle caminos y todo eso me lo dijo él literalmente me lo dijo eva lo que tú dijiste es verdad me quedé sorprendido esa mujer maneja al señor andrés garcía como si fuera un trapo ella le dice que coma que no coma que conteste que no conteste a qué hora se siente y a qué horas lo va y lo echa a la cama como si fuera un perro esa mujer así trataba al señor andrés garcía y no lo digo yo me lo dijeron un miembro de la banda famosísima que fue a visitarlo hace poquito antes de que falleciera que tremendo no y pues bueno cambiando de tema un poquito una de las personalidades personalidades perdón muy querida por el medio del espectáculo y por sus fans es ni más ni menos que la emperatriz de la belleza y me refiero a talía ella está iniciando proyecto trae de nueva cuenta esos famosos cassettes esas cintas las trae de nuevo para sus fans con pues lo más representativo de su pues de su material discográfico como ves a ella en lo económico talía para arriba mucha fama mucho más prestigio en lo que tiene que ver con lo sentimental y emocional se se abre una croaca donde sale donde sale muchísimo estiércol también ella va a ser salpicada de muchas cosas que ha tenido guardadas que ha querido guardar que ha querido callar pero lastimosamente nada se queda oculto por siempre en lo que tiene que ver con lo económico talía hacia arriba más fama más popularidad más bella que nunca más éxito en lo sentimental emocional talía va a quedar totalmente en el suelo vamos a descubrir quién es realmente talía que fantasmas tenía escondidos en el closet santísima virgen fíjate que yo sé una historia muy truculenta de talía que obviamente he ido atando cabos he ido pues reuniendo el material disponible para pues en algún momento confirmar lo que me han comentado y de verdad me da tristeza de ver toda esta sarta de cochinadas que trae dentro una carrera tan exitosa como lo es talía obviamente a mí en lo personal te puedo decir que a mí talía me encanta verdad pero si su vida es un poco complicada verdad pero pues bueno dicen que por ahí cuestiones no sabemos y mujeres tampoco así es que pues dejémoslas hasta ahí verdad paulina rubio ella trae pues nuevos nuevo nuevo tema ella también ha pasado por problemas un poco complicados con pues con sus esposos con sus hijos como la ves pues paulina paulina se queda en paulina ni sube ni baja hay nada más yo no veo nada bueno para tal y para paulina no la veo ni que suba ni que baje porque pues bueno en el nivel en el que está no se puede bajar más o sea es reconocida pero famosa éxitos de que digamos uy qué exitosa mujer la mujer del año la mujer más exitosa pues no y realmente y lamentablemente estos proyectos que trae pues no ni la van a subir ni la van a bajar digamos que paulina sigue siendo paulina así otra de las consentidas es amanda miguel con anna victoria que ahorita pues bueno están retomando el trabajo están retomando el camino ahora ya sin diego como las ves muy exitosas va a haber muchas presentaciones la gente la va a apoyar mucho las que las queremos demasiado todo ese cariño que si alguna vez sentimos por diego lo estamos volcando hacia ellas y la gente los ellas están sintiendo y la gente se los está demostrando entonces ellas van para arriba ellas vienen con mucho triunfo vienen muchos conciertos vienen muchas presentaciones vienen mucho avance para ellas muchas bendiciones le están cayendo desde el cielo porque su gran ángel las está cuidando desde allá finalmente para cerrar con broche de tu participación primero quiero que me digas qué va a pasar con andrea lagarreta que bueno también anda como pepita en comer caliente de arriba abajo precisamente con este tema que con el divorcio que si es cierto que si es mentira que si no sé precisamente quiero que me platiques cómo está cómo está ni más ni menos una de las conductoras favoritas que es andrea lagarreta por favor está muy dolida está está cansada veo que va a querer retomar nuevamente su vida creo veo por ahí que va a tratar de empezar de nuevo pero sorpresa antes de que se acabe el año a ver conciliación con su maridito su maridito no puede estar sin la chequera digo sin la mujer entonces obviamente que va a haber reconciliación antes de que se acabe este año los vamos a volver a ver juntos eh siento mucho por ella porque ella es una persona eh le atacan mucho dicen que es prepotente que es creída que es sangrona pero realmente es una persona que tiene mucha luz y que lo poco lo mucho que tiene le ha costado ha trabajado día con día y esa mujer se merece hasta el último hasta el último zapato que tiene porque lo ha trabajado muy duro lamentablemente es una persona de esas que se enamora una vez y entrega el corazón y su corazón ahí está y pues lamentablemente por más que quiera empezar otro nuevo capítulo en su vida el corazón ya fue entregado a una persona y no puede volver a recuperarlo pero bueno ya veremos que a final de año ahí nuevamente. Eva muchísimas gracias cuéntanos por favor dónde te encontramos tu número telefónico o tus redes sociales por favor. Bueno me pueden encontrar en YouTube en Facebook y en en TikTok como eh Eva Moreno tu guía espiritual oficial y en Instagram como e bruja de el mundo síganme por ahí hay muchas sorpresas. Eva muchísimas gracias. Amigo nos vamos. Ya nos vamos pues gracias por sintonizarnos esta semana y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Así es y todo sale bien el próximo lunes en punto a las de la tarde estaremos con una emisión más de Entre Todos. Por ver mientras quedes en compañía de toda la programación que tiene Orbe Network para todos ustedes. Yo soy Iván Bobadilla y esto fue Entre Todos. Gracias. Hasta muy pronto. Bye Bye.